Y ahí le va la historia de Agustín Jaime, chalepiporro, aviéntese, aviéntese Ahí le va la historia de Agustín Jaime, un pelado con dos hombres y un corazón muy amplio Javier Mucha se murió por enamorado Y Agustín bajaba, bajaba, bajaba Y lo traicionaron con calles de bra Y Agustín bajaba, bajaba el caballo Y lo traicionaron con calles de bravo Bonito caballo que Jaime montaba Como era entendido y a señas le hablaba Bonito caballo que Jaime montaba Como era entendido y a señas le hablaba Que precioso y animal, cual trago En la frente era un cromo, papá Y arriba Montefrey, no volvió la nena Échale paciente, aviéntese, aviéntese Y Agustín bajaba por donde él sabía A ver a su amada con tanto querida Y Agustín bajaba por donde él sabía Y a ver a su amada que tanto quería Y el amigo, pues que pasó con el amigo Y un amigo de él con mala intención Le di una escotada y en el corazón Y en el corazón, pues en donde más Y un amigo de él con mala intención Me le di una escotada y en el corazón Su mamá se lo decía Pues que tiene el muchacho Cuídate la mala compañía La ceja toda poblada El bigote cae La patilla larga no le da confianza Es mañoso Y arriba el norte Y arriba el cerro de la silla Donde lo mataron fue en caso de Joaquín Donde lo velaron fue en caso de Joaquín Donde lo mataron fue en una cantina Donde lo velaron fue en caso de Joaquín Muy a medida la mujer lo vio tirado En un charco de sangre Le di una concha de ripa Y dijo, pues no te me vayas de bruna Y dije, no Y la calle Pa'l calle Que ella mata a moros por donde el paseaba Mataron a galles y causan la tomada Juro, me cante Que ella mata a moros por donde el paseaba Mataron a galles y causan la tomada Muchísimas gracias De Monterrey A Cuba